Continuaremos ahora con la parte 3 de la secuencia sumar con los dedos. En la parte pasada nos quedamos invirtiendo estas sumas y descubriendo cuál era el primer sumando, que es el número con el que iniciamos contando con nuestros puños. Me gustaría hacer un pequeño repaso antes de continuar con la siguiente parte. Veamos, si fuéramos a sumar 6 más 4, que el resultado es 10, ¿con cuál número iniciaríamos el conteo con nuestras manos? Con el 6. ¿Y cuántos dedos tendríamos que levantar? 4. Y lo mismo pasaría en esta suma, o en esta, o en esta. Iniciaríamos siempre con el primer sumando, que en este caso es el 12. Contaríamos con nuestro puño y levantaríamos 3 dedos. Veamos, puño y decimos 12. 13, 14, 15. El resultado es 15, y tendríamos que tener 3 dedos levantados con nuestras manos. Con esto, podemos continuar con nuestra secuencia. Vamos a contar juntos hacia adelante usando los dedos para resolver los siguientes ejercicios. Esta es una suma invertida, en donde el resultado va al inicio, y entonces decimos, algo, una cantidad, es igual a 5 más 1. Empezamos con nuestro primer sumando, poniéndolo en puño, y decimos 5. Levantamos un dedo y decimos 6. 5 más 1 es 6. Por lo tanto, 6 es igual a 5 más 1. Vamos a continuar. Algo es igual a 35 más 1. ¿Con cuál número iniciamos contando? Con nuestro primer sumando. Por lo cual, vamos a cerrar nuestro puño y decimos la cantidad que muestra nuestro primer sumando. Vamos. 35, 36. ¿Por qué solo levantamos un dedo? Porque solamente tenemos que sumarle 1 a 35. 35, 36. Por lo tanto, 36 es igual a 35 más 1. Continuemos. 7 más 3. Esta suma no está invertida. Tiene el resultado hasta el final. ¿Con cuál número iniciamos contando? Con el 7, que es el primer sumando. Y lo que hacemos es que iniciamos con nuestro puño y decimos 7. Y luego tendremos que levantar 3 dedos. 7, 8, 9, 10. El resultado es 10. Porque 7 más 3 es igual a 10. Fíjate bien. Tuvimos que sumar 3. Y tenemos 3 dedos levantados. Bien hecho. Continuamos. Ahora tenemos nuevamente una suma invertida. Lo que quiere decir que una cantidad es igual a 27 más 3. ¿Con cuál sumando tenemos que iniciar? Con el primer sumando. Y en este caso, el primer sumando es 27. Cerramos nuestra mano en puño y decimos 27. Levantamos 3 dedos, uno a uno, y decimos 27, 28, 29, 30. 30, 30 es igual a 27 más 3. Teníamos que sumar 3 y por lo tanto tenemos 3 dedos levantados. Bien. Ahora continuaremos practicando en nuestro libro. Recuerda que siempre la parte sombreada con gris es el ejemplo. Veamos primero nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice 3 más 1 es igual a... Y lo que tendríamos que hacer es identificar nuestro primer sumando, iniciar con nuestra mano en puño y luego contar 3, 4. Levantamos solo un dedo porque tenemos solo una unidad a sumar. Así que 3 más 1 es igual a 4. Ahora veamos este segundo ejemplo. 13 más 1 es igual a... Iniciamos con nuestro puño en nuestro primer sumando y solamente levantaremos un dedo porque solo queremos sumar una unidad. 13, 14. Así que 13 más 1 es igual a 14. 14 lo tenemos aquí que en los ejercicios posteriores tendremos que escribir nosotros el resultado. Veamos ya este ejercicio. Nuestro primer sumando es 7 y tenemos que sumarle 1. Iniciamos contando con nuestro puño cerrado y decimos 7. Levantamos un dedo y decimos 8. 7 más 1 es 8. Y escribimos 8. Recuerda que estos ejercicios se tienen que hacer usando nuestras manos. Muy importante. Así que tomamos nuestro primer sumando, lo usamos en nuestro puño y solamente tenemos que levantar un dedo. 47, levantamos un dedo y decimos 48. 47, 48. Y escribimos 48 como en nuestro resultado porque 47 más 1 es igual a 48. Ahora tenemos 87 en nuestro primer sumando. Es un número muy grande. Yo conozco pocas personas que tienen 87 años. Pero no te preocupes. El procedimiento es el mismo. Atrapamos el 87 con nuestra mano y levantamos un dedo mientras decimos 88. 87 más 1 es igual a 88. Y escribimos el resultado. Ahora tenemos sumas invertidas en donde el resultado se muestra al inicio. Y recuerda, se resuelven de la misma manera. Primero buscamos nuestro primer sumando y luego identificamos cuántos dedos tendremos que levantar. ¿Estás listo? ¿Preparado? Vamos, puño, 2. Levantamos un dedo y decimos 3. 2 más 1 es igual a 3. 3 es igual a 2 más 1. Nuevamente, identificamos nuestro primer sumando y decimos 32. Levantamos un dedo y decimos 33. 33 es igual a 32 más 1. Aquí también vemos nuestro primer sumando y vemos cuántos dedos tenemos que levantar. En este caso, nuevamente, tenemos que levantar solo 1. Puño, 62. 62 más 1 es igual a 63 o 63 es igual a 62 más 1. Bien, estás listo y preparada para resolver los ejercicios de tu libro. Esta es la última parte de esta secuencia sumando con tus dedos. ¡Éxito!